Hola que tal amigos de Cine en Línea, los saludos a su amigo Eliott Barra Scout. Que creen, el día de hoy nos venimos a ver una pelicula que, híjole, no mamen, que verdadera porqueria acabamos de ver. Yo desde que vi el poster y desde que vi el trailer, me vaticinaba para ser una de las peores peliculas, pero una de las grandes porquerías del 2023 y no me equivoqué, la verdad es una pelicula, es una verdadera y auténtica basura. Y perdón por la palabra, pero es que no tiene absolutamente nada, nada de malo, es más, vean simplemente el poster, insisto de que vean el poster, o sea, que poca gracia tiene el poster, que poca gracia tiene todo. Bueno, el título Maquillame Otra Vez, ya te dice realmente lo triste que va a ser toda esta pelicula. Y me vino a sentar alguien con las protagonistas, porque bueno, por mucho que Regina Blandón se haya puesto el pelo colorado, se supone que son unas maquilladoras profesionales y tienen un maquillaje exagerado, un maquillaje digno de dragas. Pero no son dragas, o sea, me hubiera puesto a dragas hacer este tipo de maquillaje y les hubiera quedado mejor y hasta les hubiéramos aplaudido. Pero bueno, ¿de qué va esta cosa? Va simplemente de que bueno, ellas son unas grandes amigas, sobre todo ellas dos, pero un día la de arriba les consigue una bonita chamba y pues bueno, ocurre todo lo que tenga que pasar. O sea, ocurre que la otra se pone borracha, no les paga lo que tiene que pasar. Bueno, realmente no pasa nada, o sea, ahorita que estoy analizando la trama, la trama no tiene absolutamente nada. Estoy analizándola y no encuentro nada, no encuentro por qué demonios se hizo esta pelicula, si no me están contando absolutamente nada. Dices, bueno, una comedia de situación, va, te la compro una comedia de situación. No tiene comedia, no tiene situación, no tiene nada, absolutamente nada. Y bueno, como siempre hemos dicho, hay que apoyar el cine mexicano por bueno, no por el simple hecho de ser mexicano. Y esta es una pelicula que realmente no tiene nada, absolutamente nada, por qué apoyarla. La pelicula tiene parlamentos torpes, tiene actuaciones realmente que van de lo malas a lo pésimas. Lo que me llama la atención es que las actrices que están aquí son buenas actrices. Bueno, a mí me gusta Ilse Salas, se me hace una gran actriz. Bueno, incluso La peluche me gusta mucho cómo actúa. O sea, tiene cosas, tiene buenas actrices, pero están muy mal dirigidas. Esta película, curiosamente, es la ópera prima del director. Que bueno, estaba leyendo que este director, antes lo que hizo fue el guión de la película de Neruda. Entonces, pues bueno, de guionista a director, pues realmente sí es un salto muy importante el que realizas. Pero tienes que realizarlo bien. Y aquí no lo estás realizando absolutamente bien. Aquí estás contando. Para empezar, ya lo comenté ahorita, no tienes una historia que contar, no tienes nada. O sea, esta es una película de esas que se estrenan en Bigs Plus, sin pena ni gloria, que tienen todo mal, todo absolutamente mal. Producción, dirección, musicalización, edición, actuaciones, guión. Todo mal. Esta película es una de esas. Y es una película que se está estrenando en cine. A mí me admira por qué están estrenando esta película en cine. O sea, yo sé y mucha gente dice, bueno, es que de repente las películas. No, esta película no tiene nada. Yo comentaba con los amigos que vi esta película, justamente dije, acabo de ver, después de ver Malvada, que siento que es una de las peores películas que he visto en mi vida, llega Maquillame otra vez. O sea, en verdad, ¿cómo es posible que en México nos esmeremos tanto en hacer una tras otra porquería? O sea, llegas con una película mala como Malvada, de repente llegas con Maquillame otra vez, que todavía es más mala que Malvada. O sea, se los juro que no entiendo. Y pretenden que el público pague por ver esto. A mí se me hace realmente una manera de engañar al público. Sobre todo porque estamos en esta bonita época de las premiaciones, de los Óscares, donde la cartelera de los cines se llena de buen material, de buenas producciones. Y llegas con esto, o sea, en serio, o sea, mucha gente de repente me ha dicho, ay, es que hablaste bien de la de Infelices para Siempre. Créanme que Infelices para Siempre es una gran película. Por mucho que sea mexicana, tiene una idea, tiene algo que contar y tiene un buen mensaje y tiene buenas actuaciones, buena fotografía. Esta película no llega ni a eso, no llega ni a buenas actuaciones, ni a buena fotografía, ni a buena musicalización. No tiene absolutamente nada bueno. ¿Por qué? ¿Por qué se sigue dando dinero para hacer este tipo de producciones? Sigue, hay compadrazgo, hay cuatitud, es lavado de dinero. O sea, no termino de entender. Porque honestamente, y por eso yo siempre se los digo, comenten, comenten qué les parece este tipo de películas, si les gusta, si no les gusta, por qué no les gustan. Y la verdad ocurre que este tipo de películas la gente ya no las está viendo. ¿Por qué? Porque no te están ofreciendo nada nuevo, no le están ofreciendo nada nuevo al espectador, no están jalando al público con producciones interesantes. O sea, estás viendo qué cine mexicano, estás viendo este post, estás viendo la idea, estás viendo el nombre, si se saben qué, no voy a ir a verla. Son películas que no recaudan nada en taquilla y las siguen produciendo. O sea, señoras y señores, por favor, piensen un poco antes de asistir y antes de aplaudir por este tipo de producciones. O sea, tenemos que apoyar a las películas por su calidad, por su buena producción, por sus cuestiones, pero no nada más por simple amistad, no por simple cuatitud. O sea, en verdad, señores, exijamos, merecemos calidad. Este tipo de películas ya no tienen que llegar a cartelera. Y perdón si me veo muy tajante, pero es que en verdad el cine no es barato. Y más si vas con la novia, con el novio, con la familia y pagas por ver este tipo de películas. Yo sé que va a haber gente que le va a gustar. Y me gustaría que me escribieran el por qué les gustó la película. Que no tenga nada que ver con la producción, o sea, que no venga el productor a decirme es que me gustó, o sea, no, o sea, que no tenga nada que ver con la producción. O sea, que en verdad me digan por qué les gustó esta película. Porque yo honestamente no la recomiendo. Es más, yo les puedo decir que huyan de ella. O sea, es una película que simplemente nunca, nunca tuvo que haber estado en una sala cinematográfica como lo va a estar esta. Pero bueno, por algo suceden las cosas, por algo suceden las películas. Y pues bueno, ya me voy a poner de pie. Porque la verdad, ya me cayó gorda esta película. Ya me voy a despedir. Como siempre lo digo, si les gustó el video, dale dedito arriba. Si no les gustó, se lo pueden recomendar a su peor enemigo. Y a su peor enemigo le pueden recomendar Maquillame otra vez. Porque en verdad, qué porrequedad de película. No me cansaré de decir qué es una porrequedad de película. Y qué es una de las peores basuras que seguramente veremos en este 2023. Señoras y señores, suscríbanse al canal, activen la campanita. Síganos por favor en las redes sociales porque tenemos regalos, sorpresas, promociones, premieres y muchas cosas más. Así como ven, estuvo Paulina Gaitán, estuvo Regina Blandón, estuvo Ilse Salas. Que a mí personalmente se me hacen buenas actrices. Pero aquí están como nunca las habían visto de mal. Esto es Maquillame otra vez y ustedes hagan el favor de huir completamente de ella. Adiós. Gracias.